En el vídeo de hoy te enseñaré cómo retocar la piel, eliminar imperfecciones y aplicar un maquillaje digital en DaVinci Resolve Studio, en tan solo 2 minutos. El primer paso es ir al módulo de color. Una vez dentro, nos dirigimos a la pestaña de efectos. Hacemos clic y buscamos el efecto retoque facial. Arrastramos el efecto al nodo donde vamos a aplicar el retoque facial y pulsamos el botón de analizar para que DaVinci Resolve haga un seguimiento de toda la cara durante el vídeo. Así podremos retocar zonas concretas de la cara, como las ojeras, la frente, las mejillas. Una vez terminado, DaVinci Resolve aplicará un leve efecto de maquillaje, pero ahora vamos a modificar manualmente los parámetros más importantes. Desactivamos la muestra de los controles para poder ver la cara correctamente, sin que nos tapen las líneas verdes. El primer ajuste que modificaremos es la intensidad. Recomiendo ajustarla entre 0,4 y 0,5 para que el maquillaje haga un efecto y que la piel siga teniendo un aspecto natural. El siguiente ajuste que modificaremos se encuentra en el apartado ojos. Aquí podremos eliminar las ojeras o también subir el brillo de los ojos. Si aumentas el brillo de los ojos, hazlo con cuidado, sin pasarte. Para eliminar las ojeras, vamos al ajuste de reducción de ojeras. Recomiendo poner un valor de 0,4 a 0,6. Si pone los ajustes al máximo, se notará mucho que hay maquillaje digital. En el apartado de frente, podemos aplicar un leve desenfoque en la frente si movemos la barra de atenuación. Por último, en la opción de mejillas, podemos dar color en esta zona. Si vas a utilizarlo, pon muy poco. Ya tendríamos el efecto de retoque facial terminado. Así de fácil. Vamos a ver el antes y el después para que podáis apreciar la diferencia. Creo que hay un gran cambio. Se puede aumentar aún más el efecto de maquillaje, pero desde mi punto de vista recomiendo que sea lo más natural posible. Que la piel de la cara no tenga textura de plástico. Ahora vamos a retocar otra escena. En este ejemplo nos centramos principalmente en los brillos de la cara. Esto también se puede solucionar con este efecto. Seguimos los mismos pasos que antes. Aplicamos el efecto de retoque facial y clicamos en analizar. Una vez DaVinci Resolve termine de analizar, desactivamos mostrar los controles. Y en la pestaña de ajustes cromáticos hay una opción de eliminación de brillo. Aumentamos esta opción y vemos como el brillo de la cara va desapareciendo. Así de sencillo. Y esto es todo. Un vídeo corto y directo. Espero que os haya sido de ayuda y podáis usarlo en vuestros vídeos. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo. ¿O no?